Si querías jugar Me dejé llevar Y ahora me doy cuenta de todita la verdad Siempre te vi Me vi contigo viviendo juntos hasta el fin Te cuidé, te daba todo Y que tonto fui Que no me fijé Que todo era una mentira Por eso hoy perdí Pero hoy te voy a olvidar Y te voy a arrancar de mi corazón Desde hoy ya no voy a creer Me voy a cuidar sobre todo en amor Si querías jugar me hubieras dicho No te hubiera entregado el corazón Suena y suena Mudo tornado chiquita Siempre te creí Me vi contigo viviendo Juntos hasta el fin Te cuidé, te daba todo Y que tonto fui Que no me fijé Que todo era una mentira Por eso hoy perdí Pero hoy te voy a olvidar Y te voy a arrancar de mi corazón Desde hoy ya no voy a creer Desde hoy ya no voy a creer Me voy a cuidar Sobre todo en amor Si querías jugar me hubieras dicho Yo me hubieras roto el corazón Si querías jugar me hubieras dicho Yo me hubiera entregado el corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video